Hemos dispuesto a ayudar a los países, a las naciones más cercanas. Este ofrecimiento del presidente de México en mayo pasado permitió el lanzamiento del programa Sembrando Vida en Guatemala, para lo cual un equipo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se movilizó a la nación centroamericana e inició el registro de beneficiarios. Se ayuda a hombres y mujeres que trabajan en el campo a que puedan asegurarse un ingreso mensual, que el alimento esté seguro. También ayudamos con cooperación técnica, con capacitaciones. Un programa que ya se implementa en El Salvador y Honduras, con la intención de que los centroamericanos no busquen la migración irregular como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Lo que mejor podemos hacer es compartir lo que sabemos, compartir lo que tenemos, para que nuestra gente se desarrolle y viva bien en su hogar, en su casa, con su gente. Algo que analistas consideran que requiere de auditoría social. Para poder hacer una verdadera verificación y en ese sentido no salgan favorecidos lo que son familiares, lo que son alcaldes de las poblaciones donde sean verificadas. Serán 14 mil beneficiarios en Guatemala que recibirán 250 dólares mensuales durante ocho meses para invertir en producción agrícola propia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.